El deseo de Dios es que seamos constantes, inamovibles y que estemos firmes y plantados en Él. Pero el plan de Satanás es destruirte a través del odio, falta de perdón, amargura, rechazo, que no te dejan avanzar, que no te permiten experimentar una verdadera libertad en Cristo. Llegó el momento de permitir que Dios transforme tu vida y que experimentes una verdadera sanidad interior. Taller de Sanidad Interior y Liberación, transformados por el verdadero amor. Será el sábado 19 de mayo en el Auditorio de la Universidad Cristiana Evangélica del Nuevo Milenio, ubicado en Residencial Llanos del Potrero, carretera al Batallón, calle Los Alcaldes. Del semáforo que está después de Cranitos y Terrazos, primera entrada a mano izquierda. Valor de la entrada, 250 lempiras. Conferencistas Lorena y Erika Bertrán de Las Mujeres se Respetan. La pastora y psicóloga Melisa Velázquez, del programa Se Despierta la Leona. Y el pastor Osmín Vázquez, del programa Martillo Mesoiz. Para más información puedes llamar al 2227 49 44 o al 94 84 35 85. Te invita Estéreo Amor, 104.9, doble canal de bendición.